Recibe la protección del Señor al manejar con esta oración, cierra tus ojos y repite conmigo. Padre celestial, en este momento me acerco a ti con gratitud en mi corazón, reconociendo tu amor y protección en cada kilómetro de mi viaje como chofer de trailer. Padre celestial, encomiendo mi jornada a tus manos, sabiendo que contigo a mi lado no hay camino demasiado largo ni carga demasiado pesada. Te agradezco por el regalo de la vida y por la oportunidad de servir a través de mi labor como conductor. Permíteme, Señor, ser un instrumento de tu paz en las carreteras que recorro, mostrando amabilidad y paciencia a aquellos que comparten el camino conmigo. Te pido, Dios misericordioso, que enguíes mis manos en el volante, dándome la destreza necesaria para manejar con seguridad y responsabilidad. Que cada decisión que tome sea con prudencia, protegiendo no solo mi vida, sino la de aquellos que me rodean en esta travesía. Señor Jesús, sé mi copiloto en este viaje, que tu presencia sea mi brújula, iluminando mi camino en las noches oscuras y guiándome en los momentos de incertidumbre. Dame la fortaleza para superar los desafíos que pueda enfrentar en la carretera y la sabiduría para tomar decisiones sabias en cada cruce de caminos. Padre, también quiero recordar a mi familia que espera con ansias mi regreso. Bendícelos y protégelos mientras estoy lejos. Llena sus corazones de paz y tranquilidad, sabiendo que tu mano está sobre nosotros en todo momento. Te agradezco por los compañeros de camino que encuentro a lo largo de mi ruta. Permíteme ser una luz en sus vidas, compartiendo tu amor y gracia de manera tangible. Encomiendo a tu misericordia a aquellos que comparten la carretera conmigo, los conductores de otros vehículos y peatones. Protege sus vidas y guárdalos de cualquier peligro. Que tu paz reine en las carreteras y que podamos viajar todos seguros bajo tu cuidado amoroso. Señor, a veces el cansancio y las presiones del camino pueden abrumarme. En esos momentos, dame la fuerza para seguir adelante, recordándome que en mi debilidad, tu poder se perfecciona. Confío en tu gracia renovadora para recargar mis energías y renovar mi espíritu, para continuar mi viaje con confianza y alegría. En tus manos, Dios amoroso, encomiendo mi día, mi viaje y mi vida como chofer de tráiler. Que cada kilómetro que recorra sea bajo tu protección y que mi labor cotidiana sea un testimonio vivo de tu amor incondicional. En el nombre de Jesús. Amén. Si quieres recibir palabra de Dios cada día, únete a nuestro grupo de WhatsApp. El link en el primer comentario. Dios te bendiga.